Cuéntame 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 Yo seré tu consejero Yo seré tu compañero Cuéntame Cuéntame No hagas caso de la gente A veces indiferente Cuéntame Cuéntame Yo también estuve solo Y por eso a veces Lloro como ayer Cuéntame Cuéntame Soy de ser de confianza También vivo de esperanza Y cuéntame 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 Yo también estuve solo Y por eso a veces Lloro como ayer Cuéntame Puedes tener confianza También vivo de esperanza Cuéntame 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 todas tus penas Y corte pronto Las cadenas de querer Cuéntame Cuéntame El recuerdo no se vive Tienes que sentirte libre Cuéntame 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 Yo también estuve solo Y por eso a veces Y por eso a veces Lloro como ayer Cuéntame 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 Cuéntame